Sí, es un feriado provincial, nacional, de día a viernes, pero saben que estamos, todos sabemos que estamos previo al Día de la Madre. O sea que acá en San Juan, y creo que en la mayoría de las provincias, va a ser un día normal para el comercio. Por lo tanto, hemos decidido no salir a hacer controles porque vamos a dar por sentado de que todos van a abrir. El Día de la Madre es uno de los días más esperados en el año porque se venden de todos los artículos. Se vende desde un aro, un par de medias, zapatillas, artículos del hogar. Entonces, todos, pensando en eso, van a abrir el día viernes, nadie va a estar cerrado, y el día sábado también la actividad va a ser normal, previendo que el domingo es el Día de la Madre. El día lunes, como es un día lunes, justamente, no hay ventas. Bueno, ese día sí, van a estar cerrados todos. Así que los controles que haremos van a ser, en este caso, mínimo, dando por sentado de que están todos abiertos. De todas formas, nosotros salimos y realizamos los recorridos correspondientes en aquellos lugares que sabemos que no dejan que los empleados marquen su ingreso para asegurarnos que después le paguen la jornada doble y le den el franco compensatorio como corresponde. ¡Gracias!